Yo no quiero verte contigo No sabe cuánto tumbro, cariño No sé si soy feliz Dejo de ti No sé si soy feliz de estar contigo Quiere che que vas Y ahora Para la cumbia grande y juvenil de Los sensacionales chicos de la cumbia Y un saludo muy especiales El éxito número uno La imagen de la cumbia La cumbia de la cumbia Tienes y te vas Para Aurelio Renzo Grigón Para Chiquio Mayer Yo no quiero verte contigo No sé si soy feliz de estar contigo No sé si soy feliz de estar contigo No sé si soy feliz de estar contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y te vas